¡Ay! ¡Hay una carta! Eres la siguiente invitada al programa Mi Gran Cambio. ¡Enhorabuena! ¡Ah! ¡Bien! Bueno, ¿qué, Irene? ¿Estás aquí? Un besito, cariño. Siéntate aquí. Ya cuando entre la invitada te echas para al ladito, ¿vale? Pero ahora no creo que tardemos mucho en entrar. ¿Qué tal estás? Échate para adelante. ¡Atención, por favor! ¡Que vamos a entrar en directo! ¡Silencio, por favor! ¡En directo! ¡Bienvenidos un día más a Mi Gran Cambio a nuestro maravilloso programa! Un día más aquí con nuestra peluquera Irene, nuestra gran estilista. ¿Mirás qué guapa viene hoy? ¿Da una vuelta? ¡Uh! ¡Guapísima con esas coletitas! Siéntate, porque vamos a dar paso a la invitada de hoy, que yo creo que os va a hacer muchísima ilusión. ¿Verdad? ¿Tú les puedes dar una pista de quién es? Bueno, tiene un canal en YouTube. ¿Eh? Es YouTuber. ¿Verdad? ¿Y quién es? ¡Andrea! ¡Andrea de Super Divertilandia! ¡Hola, tío! ¿Qué tal? Vamos a hacer una pequeñita entrevista a Andrea. ¿Verdad? Bueno, Andrea, a ver, cuéntanos. ¿Cuál era el motivo por el que querías venir al programa a Mi Gran Cambio? ¿Eh? Has escrito y nosotros pues te hemos mandado una carta para que vinieras. ¡Venga, cuéntanos! Pues es que no me gusta a mí. No, 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 no. Yo quiero un look más allá. Tienes un look muy de diario, ¿no? Es un look, un outfit muy, muy de diario, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el look? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Un poco raro. Es raro, es muy normal, ¿no? Tú que eres tan excéntrica, pues deberíamos poner un poquito de chispita en el look de Andrea, ¿verdad? Aunque yo voy muy de negro. Voy de negro, pero bueno. Vamos a poner un poquito de color en la vida de Andrea, ¿verdad? ¿Tú qué le harías? ¿Qué le harías? Un peinado. Un peinado. Obviamente es peluquera. Bueno, pues Irene le va a hacer un súper peinado de los suyos, de los que tanto os gustan, de los que conocéis. Vamos a pasar a nuestra peluquería, ¿verdad, Irene? A ver, estamos aquí ya en nuestra peluquería Fatshons. Y bueno, ponte por aquí, Irene, porque ahora es tu momento. A ver, Andrea, como ya sabes, tú ves el programa, eres seguidora de nuestro programa. Bueno, en nuestro gran programa, tienes que decir, o nos tienes que decir, tres look, tres peinados que te gusten mucho, que te encanten, que te gustaría llevar o experimentar con ellos. Para ver qué se le ocurre a Irene en base a eso, ¿no? Bueno, a ver, me voy a poner aquí y nos va a ir diciendo Andrea cuál es el look que le gustaría llevar. De qué tres famosas le gustaría llevar el look, ¿vale? Y ya en eso, pues tú ya. Venga, a ver, dinos. La primera. Mira. Mérida. Mérida. Un poco así, loco, apuntadito, ¿no? Y rizado. ¿Dónde vas? Ahí te vas a sentar. ¿Quién más? Rapunzel. Uy, pues con Rapunzel tienes tarea, ¿eh? Porque ella tiene el pelito corto y para hacer el peinado... ¿Pero Rapunzel con el pelo largo o corto? Largo. Largo, corto no... no, no. Ese no iba a dar tanto atención. ¿Y quién más? Frozen. ¿Frofén qué? Anna o Elsa. 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 ¡Uy! Pues mira. ¿Se te ocurre algún look con esos tres personajes que nos ha dicho... Sí. Bueno, pues entonces, Irene, lo que vamos a hacer... Mírame, por favor, es que yo me voy a ir. Voy a ir preparando el look... el tema de ropa. Lo voy a ir viendo. Y le dejo a ti con el tema del cabello. ¿Vale? En un ratito vuelvo y a ver qué es lo que ha pensado Irene para Andrea de Super Divertilandia. Me voy, chicas. ¡Hasta luego! ¡Andrea, te voy a dejar divina! ¡Eh! 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 ¡Eh Vale Señora, me puedes llamar Irene Ah, bueno, Irene, ¿cuándo va a terminar? Eh, hola Vale Bueno, chicas, se acabó el tiempo ¿Qué tal? Muy bien Madre mía de mi vida ¿Pero qué le has hecho, Irene? ¿Le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿En qué te has inspirado? Veo que un poquito en Rapunzel, ¿no? Sí ¿Eh? Sí A ver, ven para acá ¿En qué te has inspirado? Cuéntanos, Irene Me he echado Sí, no, lo que has usado no nos interesa Queremos saber en qué look te has inspirado En Elsa, en Rapunzel ¿En quién? ¿En Mérida? En Elsa En Elsa Y un poquito en Rapunzel, ¿no? Está muy largo Lo has hecho divino O sea, has hecho una mezcla Una mezcla de Elsa por el color Y de Rapunzel por el largo Estás divina, Andrea ¿Estás divina? ¿Te gusta? ¿Estás contenta? Pues vamos a pasar ahora al tema ropa Que ya te he elegido Ya te he elegido el diseño ¿Qué crees que será? No sé, un vestido ¿Un vestido? ¿Crees que va a ser? Ven para acá, anda Que te veas bien Los telespectadores Bueno, a ver, Andrea Irene, tú puedes volver al platón, ¿vale? Me voy a llevar a Andrea Y le voy a hacer un gran cambio de look en la ropa Para que vaya un poquito más colorida Y espero que quede descontenta Porque yo tengo muchísimo estilo ¿Vale? ¿Cómo que no sabes tú? Tienes que confiar Has confiado en el programa Ahora me vas a decir no sé yo Venga Mira Te quedan los telespectadores Bueno, chicos Ya estamos en nuestra área principal del programa Estoy aquí con Irene Y Andrea está ya completamente transformada Ya habéis visto un adelanto Su pelito Que lo ha dejado Irene, ¿verdad? Lo has dejado estupenda Y ahora yo Pues le he puesto un look Muy colorido Como ella decía que iba muy normalita Pues le he puesto mucho color, ¿verdad? ¿Tú lo has visto? ¿Qué te ha parecido? Muy bien ¿Te gusta el look de Andrea? ¿Cómo lo ves tú? ¿Colorido? ¿Poco colorido? ¿Cómo? Mucho colorido Mucho colorido Bueno, pues No vamos a perder más tiempo Que sé que tenéis ganas de verla Y de ver cómo ha quedado Y a ver si le gusta Un aplauso muy fuerte Para la nueva Andrea ¡Da una vuelta! ¡Da una vuelta que te vean! ¡Dala, dala! ¡Dala, dala! A ver si les gusta A los telespectadores ¡Echo que pone bonito Que se va a cantar siempre! Bueno Andrea ¿Qué tal? ¿Qué te parece el look? Yo me he esperado un look más llamativo ¿Más? Pero si eso es muy llamativo No sé, no sé ¿Qué no te gusta el look? Está guay un poco A ver si te ha movido un poquito Lo que viene siendo el pelo ¡Ay! ¿No te gusta el look? Bueno por favor, de verdad No me digas eso Porque el pelo te gusta Con el pelo está súper bien Súper bien ¿Y mi look? ¿Qué pasa con mi look? No tanto ¿Pero por qué? A mí sí me gusta Esto es la primera vez que me pasa A mí sí me gusta A ti te gusta, claro Es que tú eres divina como yo Pero tú A ver, por favor Enseña el look Mira Enseña Enseña Quita Esto es porque hace fresquito Porque te va a hacer fresquito Pero mira Está divina Está divina Le he puesto aquí un moñito Mira, mira ¿Qué es lo que no te gusta del look? Es de gimnasio Mira Vamos Me dice que te gusta el pelo No, mira Para frío ya tengo una zumba Ay, mira Pues sí Ella también sabe de diseño De moda Pues mira A ver, por favor Haz un pase de modelo Ahí En nuestro pase de modelo Que te vean Que vas divina Por favor Los telespectadores Que nos digan Qué le parece el look de Andrea A ella no le gusta Dice Pues para no gustarte Bien que te mueves Bueno, pues a ver Dime qué es lo que no te ha gustado A ver Es color Tú querías color, ¿no? Sí Pero no tanto como en tirantas Porque no estamos en verano Conte la Rebeca Y ya está arreglado, ¿no? ¿Ya te gusta con la Rebeca? Más o menos La Rebeca está súper buena La Rebeca te encanta, ¿no? Sí Y así que te pasa ¿Qué te pasa? Estás un poco nerviosa A mí que le encanta A mí que le pica ¿Te pica las piernas? ¿Con qué? ¿Con el pantalón que te has puesto hoy? Sí No me fijas ¿No? Que le pica las piernas Súper divertilandia Sí Venga, vente Que se te va a caer el pelito Cariño Que se te va a caer el pelito Y bueno, chicos Esperamos que os haya gustado el video Si os ha gustado No olvidéis Dadle un me gusta Y suscribiros al canal Y nos dejéis en los comentarios Si queréis más cambios de luz Si os gusta este, ¿vale? Os mandamos un besazo enorme, ¿no? Y nos vemos, ¿dónde? Y nos vemos, ¿dónde está el próximo video? ¡Nos vemos, ¿dónde está el próximo video? ¡Adiós!